Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse al que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal así que rápido, hazlo Ay, no, qué, qué, qué asco, qué asco Yo no empiezo a girarme Que se está muriendo Ay, Dios mío Ay, Dios, que voy a vomitar Pero, pero, qué asco Ay, qué asco Oye, está volviendo a hacer ruidos Ay, ay, qué asco Señor animatrónico Señor Russo, señor Russo, señor Russo, está aquí Mira ese hombre de morado Señor Russo, señor Russo, estás bien Voy a despertarle, señor Russo Señor Russo, despierta Pero, pero, vamos a ver, ¿por qué te lo has comido? ¿Por qué te lo has comido? ¿No te ha quedado clara la orden de No comas humanos? Eso No comas humanos Encima, mira, has vuelto, has bebido, has bebido mucho alcohol ahora Te vas a estropear por dentro Señor Russo, despiértate Se ha quedado un poco tonto No se despierta, señor Russo Oye, igual, igual, no, no sé Creo que está desmayado No es buena idea eso de darle... No, escucha, antes de nada, voy a poner el reto de likes Chicos y chicas Este vídeo de Juegos y Jordani va a tener un super reto de likes muy complicado Eh... no sé De dos likes, ¿vale? Quiero dos manitas arriba Simplemente dos Venga, chulos, a ver si conseguís dos likes Venga, valientes Y ahora... Eh... Eh... ¿No crees que deberías de castigar a Animatrónico? Pero... Pero tú... ¿Has visto en algún momento que me haga caso? No, pero... Pero es que... Que se ha comido al señor Russo y lo ha vomitado Pero que ya se lo he dicho Que le he dicho que es leñeza ¿Por qué dices que sí? ¿Qué pasa? ¿Te sientes orgulloso por haberte comido un Russo? Ah, no... ¿No? ¿Te sientes orgulloso por haber bebido... Igual se ha arreglado un poco con el alcohol? A ver, ponte de pie Y ahora que me doy cuenta ¿Las orejas han cambiado de color? No Sí, son un poquito más azules Como el que dice Antes eran más moradas, ¿no? No ¿Sí? No Bueno, da igual Son muy bonitas sus orejitas Vale, eh... Bueno, eh... A ver, señor Animatrónico Dado a que ya has hecho la maldad de turno Y nos has amargado la vida durante un buen rato Porque pensaba que te habías comido De mi padre adoptivo Eh... ¿Qué te parece si te piras un poquito por ahí? Fus, fus Eh... A la pizzería Fus, fuera Vete a la pizzería A mí no me hace caso Vete a la pizzería Eso Venga, castigado Malo No, no tenemos pena Venga Rápido Rápido ¡Corre, corre, Animatrónico! Que se llama la pizzería Voy a apagarla con el extintor ¡Corre, corre! Oye, que no me hace ni... No me hace caso Vamos a ver Espera, venga Venga, vamos a la pizzería Venga, vamos Venga Ay, Dios mío Señor Russo Señor Russo Me vas a obligar Es que me vas a obligar a pisarte el cuello A ver Pero te lo vas a matar Tú ahora Que no, a ver Si le doy un toquecito en las bolas A ver Va a ver No, no Igual quiere tener más hijos Es verdad Pero a ver Es un toquecito solo En plan despierta No, no Ay, Dios mío Vale, escucha ¿Qué te parece que le dejemos por aquí En plan tranquilito Sosegado De relax Que se intente recuperar más que nada Porque es que no le podemos llevar a ningún sitio aquí No tenemos camilla ni nada Por lo menos se va a despertar en un sitio Más o menos bonito Sí, lo que me preocupa Lo que me preocupa es que ¿Recuerdas, hombre de morado? Que te dije que cuando se hacía de noche Era que ocurrían cosas chungas Sí Vale Y... Entonces, ¿por qué siempre sigues yendo de noche? De hecho, tú no te has ido aún No haces algo todo esto Tenemos que hacer algo para pararlo Pues tú sabrás Tú eres el de las cosas raras Yo he aparecido aquí sin saberlo A mí que me cuentas Me estás vacilando Yo me quiero ir Sí ¿Me estás vacilando? Sí O sea, y tú dices que quieres irte Que quieres volver a tu dimensión A tu mundo Hombre, no Voy a preferir quedarme aquí contigo Hombre, no sé Pues a lo mejor voy a quedarte aquí A lo mejor es que lo que necesitamos En la puñetera Serías un hombre demorado Que vigile a los animatrónicos Pero yo no me quiero quedar aquí, ¿sabes? O sea, que más venga otro Vamos a ver ¿Te parece fea la zona en la que vivimos? ¿Te parece feo todo esto? A ver, fea no Pero no ¿Por qué no? No, me quiero ir a mi casa No te vas a ir a tu casa Tú te quedas aquí conmigo ¿Tú quién eres? ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? ¿Quieres saber quién soy? ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No me hagas... No me hagas hablar Mira, 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 mira ¿Puedes sentarte en el aire? ¿A que no puedes? ¿Te puedo meter un dedo en el culo? No, ve... Eh... Eh... Sí... ¿Eh? ¿Has visto que rápido has bajado? Sí, he visto que rápido he bajado Oye, ¿qué te parece que vayamos al... Al hotel... Al hotel del amor? Eh... No ¿No? ¿Pero por qué me quieres llevar a un hotel del amor? A ver, no, no te quiero llevar a un hotel del amor No hay nada en particular Sino... ¿Qué? Eh... ¿Qué pasa? ¿Me estás proponiendo algo? No, no te estoy proponiendo nada Yo estoy con Belén, ¿vale? ¿Qué? ¿Y Belén? ¿Qué Belén estaba embarazada? Ay, mi madre, Belén Eh... Dios mío, tenemos en contra a Belén Igual se la ha comido ¿Quién? Pues el animatrónico ¿El animatrónico se ha comido a Belén? Puede ser Anda, ven conmigo al hotel del amor Ven, sígueme, por aquí Además está William ¡William! ¡William! Bienvenidos al hotel de la... ¡William! Te explico Eh... Sí, soy yo Escucha, te presento al hombre de morado ¿Por qué va en calcio? Tiene un mal aspecto, Bebeka Es que es su ropa Verás, eh... William Bueno, tú estabas cuando empezó a suceder todo lo de los animatrónicos O no estabas, que no recuerdo No, ¿verdad? ¿Anima qué? ¿Qué han vuelto a los animatrónicos? Los robots, estos gigantes malvados asesinos que nos quieren matar Ah, de acuerdo El morado se ha comido al señor ruso Eh... ¿Dimitri? Sí, se lo ha comido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿El morado? Sí Es el morado Este No soy yo, ¿no? No, 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 no ¿Estás seguro, Bebeka? Sí, sí, estoy seguro, estoy seguro Es el animatrónico de color morado Ah Es como una especie de conejo gigante Es un bicho así, como muy grande, no entra por la puerta Sí, que es como un conejito así, con sus orejitas ¿Sabes? Qué raro Bueno Sí Si lo bebo, si lo bebo, ya hablaré Si lo bebo, ¿te vas a beber esa mesa? ¿Te vas a beber? No Ah ¿Has bebido? Oye, por cierto, señor No, tampoco William, hay un problema ¿Qué sucede? Tengo hambre Tengo hambre, dame comida, que con tu estelillo no he comido nada ¿Qué te apetece comer? ¿Tienes alcachofas? Sí, creo que sí ¿Alcachofas? Deja que vea Oye ¿Te gustan las alcachofas? A mí me gustan las alcachofas, a ti, ¿no? ¿Las quieres hervidas? Eh, a ver ¿Al horno? ¿Rellenas? Eh, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Es una... ¿Qué? Es una niña ¿Qué sucede, pequeña? Hola, hola Escucha, pequeñita Pequeñita Mírame, mira Escucha A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntanos Que he perdido a mi mamá A ver, ¿tu mamá cómo era? Era... Pues, era como yo Un cerdo grande Ah, era una cerdita grande Sí Vale, eh, a ver Es que te explico, ¿vale? Me llamo Bebeca, ¿vale? Soy Bebeca Soy un bebé Soy un bebé Como tú, pero un poquito más grande Vivo aquí, ¿vale? Pero tú no pareces un bebé, ¿eh? Ya, ya sé que no parezco Vamos a ver Eh, no parezco un bebé Pero soy un bebé Tienes un ojo muy grande Es que, es que ¿Estás? William, que se ha metido conmigo Una niña pequeña Es pequeña No podemos decirle nada, Bebeca Mira, este hombre tan sensual Además, es cierto, tiene un ojo muy grande ¿Y por qué tienes alas? Porque soy un ángel Es guay Sí, tengo poderes de Dios Puedo volar y hacer cosas así En realidad es porque es un palomo No te creas lo del ángel A ver, mira ¿Y por qué llevas un parche en el ojo? ¿Parche en el ojo? Ah, no, es mi pelo Es que soy emo Mira, este es William Es el que lleva Es el señor del amor Como el que dice, ¿vale? ¿Y por qué está desnudo? Es que todavía no tengo ropa Pero no te preocupes, pequeña Qué gracioso eres Sí, dentro de poco le deberían de llegar Bueno, las ropas nuevas Y este hombre es el hombre de morado Eh, no debería estar aquí Pero aquí está Porque tiene cara de estar triste Pero está sonriendo ¿En verdad? Porque se está por dentro Es muy mono A ver, chiquitita ¿Cómo te llamas? Pues, me llamo Hanna ¿Hanna? ¿Hanna? ¿Eres Hanna Montana? Sí No, PPK, creo que no ¡Ah! Nobody's perfect ¡Ay, qué voy! Es muy mona Me la como hoy Escucha, a ver Toma, un soldadito de plomo Para ti ¡Qué guay! Espero que no se me caiga al mar Con un barquito de papel Pues hablando de barquitos de papel Tenemos barquitos chiquititos El problema que quería decirte Pequeñita Es que a ver Podemos ayudarte a encontrar a tu mami Y todo el tema Pero Digamos que no vienes en el momento adecuado Oye Hay unos robots, animales, asesinos ¡Qué egoísta eres! ¿Pero egoísta por qué? No me quieres ayudar a encontrar a mi madre Sí te quiero ayudar ¿Por dónde has venido? Pues no lo sé Estaba caminando por allí Y he venido aquí ¿Por allí? ¿Y dónde es? Pues por aquí ¿Al suroeste? Sí, sí Por allí Vale, ¿al suroeste? Vale Sí, creo que se refiere al suroeste ¿Vende la de la ciudad? Puede ser Vaya Pues Bueno No sé No parece muy oscura de piel No, no No creo que venga desde No, desde la isla esa no creo que venga, no Es que A ver, te explico, ¿vale, pequeñita? A ver, estás ahora mismo en mi villa Y se llama Hara ¿Por qué dices pequeñita? Porque es que es muy mona Es que mira qué chiquitita es Es que no me llama por nombre Vale, Hara Hara, no pequeñita Hara, Hara Hara Hianita Bueno, Hianita Mira, todo esto es la villa Eso sería el puerto ¿Quién ha dejado abierto el templo? Eh, no lo sé Yo no Mira, eso sería el puerto Por ahí se va la playa Allí está el aeropuerto Esta es la casa de Adolfito En la cual no vive nadie Y mi casa es esa de ahí Nada que tiene pinta de que vas a estar por aquí una temporada Antes de que encontremos a tu mami Eh, te voy a decir que elijas una casa Yo, si fuera sincero Eligiría la mía porque es mía Vale Pues la tuya Vale, pues la mía es esta, mira Entra por aquí A ver, a ver Uh ¿Qué haces? ¿Sabes lo raro que parece esto? A ver Parece que me queráis secuestrar No, 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 no No, a ver Que era broma No me secuestréis Que no, que no Que te queremos ayudar en contra de la tumba Para, William Que no me puedes hacer así William Que tú llevas un tridente ¿Por qué eres Zeus? Soy el dios del amor y de la muerte A ver, no es Zeus Se ha cargado a Zeus Vale, vale Vale, me tiro No, no, que era broma Que no, que por ahí se va ¿Qué? ¿Qué pasa? Que hay un rastón nuclear ahí abajo No entres Ay, madre ¿Y por qué me dices que no entra por ahí? Pues parad ya de cerrar y abrir esto, coño Oye, ¿es broma o qué? A ver ¿Qué haces, pero qué? Está flotando Ay, Dios mío Te has perdido como se saca las alas, William ¿Por qué? Esperemos no repetirlo en bastante tiempo Anda, seguidme, anda, seguidme Vete por aquí Voy Hoy se me olvidaba que no cambié la electricidad Por aquí, por la puerta mejor anda Igual deberías pagar, eh He pagado todo Sí, sí, ya se ve Hola, pollos Hola, pollos Me llamo Hanna Hanna, quédate aquí un momentito, vale Un momentito, quédate aquí William, ¿puedes venir? ¿Qué sucede? Adiós ¿Y yo qué? Tú también, hombre de morado Aunque tú como no tienes ni idea Ay, porque me dejáis sola No, no, hombre de morado Vete con ella, pobrecita Vete con ella Ay, hola, hombre de morado Hola ¿Qué sucede, Bebeka? William ¿Tu casa es una morada? ¿No crees que a lo mejor Ella tiene algo que ver con Belén? Porque si te das cuenta Le gustan los pollos también Sí, eso me ha llamado bastante la atención Pero es raro porque ¿Quién busca a su mami? ¿Por qué me haces? Eh, no será que... A ver, Bebeka, ven Eh, eh, no me digas que... ¿Estás seguro de que Belén no lleva dos vidas distintas, verdad? A ver si Belén va a ser su madre Es que no me ha avisado de que tengo una... Una hijastra, exactamente No, no, no ¿Cómo que hijastra? ¿Estás insinuando que Belén... Ah... No, no lo insinuó Simplemente dejo volar la posibilidad No te metas ahí Vale, vale, eh... ¿Le gustan demasiado? ¡Hana! ¡Hana, mira, ven! Sígueme, eh... Te explico, ¿vale? Esta es nuestra casita Voy a necesitar que me hagas un favor Como es un momento un poco complicado Porque aún tenemos que encontrar a mucha gente y demás Eh... Lo que te voy a pedir es que te quedes aquí en la cuna Tranquilita y relajadita y sosegadita Uy, 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 que me quemo No, no, aléjate, aléjate de ahí, correo Por aquí, salta Vale, vale, vale Vamos, una, dos y... Arriba Vamos, una, dos y... Ahí Ahí está Sí Vale, pues tú quédate por ahí, ¿vale? Así, relajada Pero... ¿Qué pasa? ¿Y qué hago? ¿Y ya está? ¿Y ya está? No, yo quiero correr por ahí Ven aquí, ven aquí Ven, sígueme Oye, a mí no me has ofrecido una casa Vamos aquí arriba Hombre, ¿por qué? Porque tú te vas a ir aquí Tú eres otro sitio ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Y ya está?